Mi corazón Y con mucho más amor Siente mi ritmo Tentación En mi corazón existiría amor En el que te conocí Olvidé daños de amor Tu felicidad llenas mi corazón El centro bello sobre este planeta eres tú No me equivoqué de ti Todo mi amor te daré Eres la mujer que me hace muy feliz Eres lo más lindo de mi vida amor Y no quiero que te alejes nunca de mi ser Todo mi amor y mi vida te daré Solo tú chiquita eres quien me hace tan feliz Muy feliz Gracias, te doy mi amor Por dejar a mi corazón ¡Estación! ¡Estación! En mi corazón existiría amor En el que te conocí Olvidé daños de amor Que felicidad llenas mi corazón El centro bello sobre este planeta eres tú No me equivoqué de ti Todo mi amor te daré Eres la mujer que me hace muy feliz Eres lo más lindo de mi vida amor Y no quiero que te alejes nunca de mi ser Todo mi amor y mi vida te daré Solo tú chiquita eres quien me hace tan feliz Muy feliz ¡Ve, va, 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 va Gracias. Gracias.